Una hermosa persona también, muy, muy comprometido con el otro, con los otros. Y ahora es el protagonista de esta historia que nos cuenta Janina, que es Jubilandia. A ver, ¿cómo es? Jubilandia, Lore, es el proyecto que encaró hace algunos meses con dos actores más, Mike Amigorena, con Gerardo Chendo y con Andrés Dadamo. Y él no quería contar mucho, no quería en realidad que fuéramos a hacer la nota porque realmente con estos temas solidarios, él tiene un bajo perfil tremendo. Tremendo, sí. Pero bueno, le contamos que estábamos justamente haciendo estas notas para el Navidad, para las fiestas y accedió que fuéramos a este geriátrico en Caballito donde la propuesta que tienen es recorrer una serie de canciones desde boleros, tangos hasta inclusive la Marcha de San Lorenzo. ¿En serio? Mirá que lindo. Y es increíble cuando uno llega a las 10 y media de la mañana y ellos se están armando, los abuelos están todos sentados en un comedor y están como muy tranquilos esperando a ver qué pasa. A la hora y media les puedo asegurar que sus abuelos se levantan y bailan, agárrense las manos del Puma Rodríguez y es impresionante. Mucha alegría, emoción, canciones y un poco de música que les llevan a los abuelos. ¿Lo vemos? Jubilandia, Mike Amigorena. ¡Jubilandia! Jubilandia fue una idea que empezó a latir en nosotros a partir de tener la necesidad de hacer algo de un modo directo, ¿no? Y tenemos afinidad con la gente grande, con nuestros padres y abuelos, algunos están internados en hogares, mi mamá por ejemplo, y al empezar a tomar contacto con ellos en esos lugares nos dimos cuenta de cómo se estimulaban a través de la música y de poner la mirada sobre ellos y con respeto y con cariño y con amor surgían cosas increíbles, que es lo que estamos viviendo hace ya varios meses, haciendo jubilandia, que bueno, consiste en ir a cantar a los geriátricos, básicamente canciones que ellos conocen. La primera vez fue, la verdad, tan motivador y tan enriquecedor para nosotros que comprobamos que la gente lo necesitaba, que no había nadie con un proyecto similar y gracias a un vecino mío que tiene un geriátrico, nos fuimos por primera vez a probar cómo nos llevábamos, qué era esto de cantar canciones clásicas y que todos los abuelos, al escucharlas, se estimularan. Y bueno, lo primero que sentimos fue que a través del lenguaje universal, que es la música, rejuvenecían. La gente que se va enterando que estamos haciendo esto quieren acompañarnos y lo que yo siempre les digo es que vayan al geriátrico a la vuelta de la casa con lo que sepan hacer, si saben que vayan a leerles un cuento. Lo que necesitan nuestros queridos abuelos es ser valorados, que se sientan queridos, acompañados. Así nació Juvilandia y lo más lindo es que todo esto se contagie y que cada vez sea más la gente que hace este tipo de cosas. El cuerpo puede estar un poquito más dañado, cuesta la movilidad, pero lo más importante es lo de adentro y ustedes a través de los gestos, a través de su palma, de su sonrisa, de sus miradas, nos siguen enseñando que lo más importante es la fuerza del espíritu y del amor. Gracias. Así que muchas gracias. Y nos venimos con un saludo. Adiós, adiós, buenas tardes.